El 22 de septiembre desapareció el elemento de la Policía Auxiliar Alejandro Peña, quien fue levantado cuando se encontraba en el tiradero municipal Tinajitas. Desde entonces sus familiares no han parado de buscarlo, pues todavía tienen la esperanza de que llegue. Pero las noticias buenas no llegan para la familia del joven, pues se siente desamparados por las autoridades de todos los niveles. Por ejemplo, en el municipio no les dan una solución con el dinero que necesitan para poder mantener al pequeño hijo de Alejandro de tan solo año y medio de edad. Su mamá del Policía Auxiliar, María del Carmen Vázquez, ha tocado puertas, ninguna se le ha abierto. Cree incluso que ni siquiera se hace el esfuerzo para buscar a su hijo, que no solamente se hace a cargo de su esposa e hijo, sino también de su suegra, quien padece diabetes. María del Carmen describió a su hijo como un muchacho al que le gustaba salir adelante, incluso quería estudiar derecho para que le pagaran más. Sus familiares aseguraron a Expresa TV que hasta el momento no saben cómo va la investigación, incluso ya ni siquiera reciben respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado. Ellos se encuentran desesperados, todavía tocan puertas para que les ayuden a saber dónde está Alejandro. Lo que saben es que por ahora con las autoridades no cuentan. Para Noticieros Expresa TV, Claudia Padilla.